¿Será que le puedo subir la velocidad? Aquí está la velocidad de los partidos Sí, siempre lo pongo en uno, siempre Bien, sí se puede Bueno gente, iniciamos otro video más para Mario Games Y iniciamos con velocidad más uno Probando este demo de Pro Evolution 2016 Brasil contra Francia Y bueno, segundo partido y lo gané el primero que jugué Estoy muy convencido de este juego Estoy impresionado No vale, perdimos ahí el balón Cuerpo, cuerpo Bien, salimos La banda está sola La ganaron No pasa nada, no pasa nada Buscamos el contraestaque Vamos Hijo de puta Vamos Vamos Este equipo de Francia nos está poniendo a trabajar Están dando a Brasil Sí Y no lo siento tan fácil como el partido con el Bayern Este tipo de alineación táctica no se presta Bien Bien Vamos Vamos Primera jugada cercana a gol por decirlo Y nos está costando Nos está costando acomodarnos ahí Bien Están en la banca Están en la banca Más que están lesionados ¿Se acuerda de la temporada pasada? Bien 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 Gol 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 Que jugador nos armamos ahí Puro Yogo Que linda Nada que hacer por el portero ahí Y se pase el pase de la muerte Linda 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 Colóculo Joder Se nos va Se nos va Se nos va Linda Sale 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 Mejor afuera que el contraataque Oksai Oksai Si Estaba metido Pero el pase no era ahí Estaba re metido Joder Se me fue Benzema Se me fue No se fue No no Ahí lo frenamos Oh Gol Madre la puta Que lo parió No pero fue Benzema Lo frené a Benzema Se me fue Vamos Vamos Salud Gol Así se saca el partido después del gol Primer jugada después de que Francia anota Brasil, puro toque sale, saca la tarea en este momento de manera impresionante impresionante, tremenda jugada nada que hacer para los defensores que definición, que toque demostrando Brasil porque es una potencia futbolística que bien ¡Oh! ¿Dónde pasó esa bola? ¿Dónde pasó esa bola? ¡No! 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 Primer tiempo Brasil saca la tarea con marcador 2 a 1 no ha tocado más pero Francia ha tenido estas oportunidades pocas, pero ha sido efectivo en estas oportunidades 44% y 56% contra un 81% de patas completos igual para Francia tiros a puerta 3 y 2 de Francia y bueno que se venga el segundo tiempo que se venga Brasil va a demostrar su poderío su poderío ante Francia ante Benzema ante Ribery y opale opale, opale, opale señor, tranquilo Brasil que se quiere ir en el yogo no logra salir ahí jugando el el toque lo frena Francia y les devuelven el favor con el toque también ellos Francia demostrando que también sabe tocar el balón les dice señores nosotros también tocamos la bola se los vamos a demostrar si también se nos van ahí en el contraataque ellos queriendo buscar el toque demostrando también que tienen calidad futbolística pero Brasil tiene momentos de velocidad y contraataque y efectividad casi siempre todo tiro a marco termina en posibilidad a gol y este partido no tiene que ser la excepción pero si Francia está tocándola bastante está tocándola bastante ahí el pase fallamos recuperamos, recuperamos tranquilidad hay que buscar la tranquilidad hay que buscar la tranquilidad buscamos el pase en el espacio buscamos al jugador desmarcado y nos lo aplicaron y nos quieren hacer el contraataque bien linda 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 se mete se mete linda no tenemos jugador libre tenemos tres jugadores aquí con posible marca buscamos el jugador libre buscamos el jugador sin marcaje y tratamos de devolver el pase y no sale no sale ya no frenó Francia ahí no frenó pero linda 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 vamos a marcar a Benzema Benzema se mantiene con un buen marcaje no logra ser efectivo ya que él está buscando el pase en el equipo poder vamos Sale portero, sale portero Ah, portero Salió córner Tenemos que mantener este marcador Puedo sacar un gol más de ventaja Para poder cerrar este partido Porque este es el peor marcador Que se puede tener ahorita, un 2 a 1 Vamos, sale, sale, sale No, loco, no El segundo partido tiene que ser ganado también Y ahí quedó el balón a nadie A Francia quedó el balón ahí Despeje del portero, malísimo Sale portero, sale, sale Linda reacción Tranquilizamos Épale, jeje, te engañé Jugada de engaño Se va en el semá Y otra vez perdemos la bola ahí No estamos Y se mete Que pase Que pase para Neymar 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 Uh, voló el portero de Francia Como sacó esa bola Impresionante señores Que tiro de Neymar Que curva Que calidad Y este portero Que bueno Ah, sacó la tarea Y ahora Se nos vino un contraataque Este equipo de Francia Pero no señor No señor La defensa de Brasil Que siempre da tranquilidad Entre todo Dale, dale Y Vamos, vamos Se va, se va Se va Se va Tiene que cerrar el partido Señor No puede ser Y qué oportunidades Perdió Neymar O sea Esa oportunidad No se podía perder Impresionante Y Neymar Buscando otra vez el pase Que no se da la oportunidad Esta defensa de Francia Está concentrada Anda con las pilas puestas Linda Linda Eso Pide el balón Dice que me la devuelva Se la devuelvo Pero no No se da No se arma la jugada Piden el balón Pero no están seguros De poder recibirla Vamos La defensa Qué bien Qué forma de sacar ese ojalón Así Con corte Con rebote Y corta otra vez la defensa Buscando el contraataque Y busca el pase No se da el pase Otra vez Francia Que se viene en el contraataque Linda Y esa defensa de Brasil Que se hace Notar Ya queda poco tiempo Para que termine el partido Y Brasil saque la tarea Saque la tarea Y busca el pase ¿Será que finaliza con gol? No señores Lo corta otra vez Esa defensa de Francia Que vino concentrada Y termina el partido 2 a 1 Gana Brasil Parece que los jugadores No quedan nada contentos Y se es su culpa Y Brasil se va A abrazos y besos Nos vemos